Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina. ¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! Oye, ¿habéis visto a los demás? A Marshall, a Ravel, a Chase, a Rocky, a Skye, Everest, Ryder... ¡Qué raro! ¿Dónde están? ¡Los estoy buscando por todos los sitios! ¡Chicos! Si los veis, me lo avisáis, ¿vale? ¿Dónde estarán? ¡Je, je, je! ¡Chicos! ¿Dónde estáis? Por aquí tampoco están. ¡Marshall! ¡Chase! ¡No huelo nada! ¡No sé dónde se han metido! ¡Chicos! ¿Dónde estáis? A ver, por aquí tampoco los veo. ¡Mmm! ¡La piscina! ¡Me tiraría al agua enseguida! ¡Jiji! ¡Al agua, patos! Voy a seguir buscándolos. ¡Ryder! ¿Dónde están? ¿Dónde se habrá metido todo el mundo? ¡No los encuentro! ¡Chicos! ¡Je, je, je! Veréis, chicos, cuando lo vea Zuma. ¡Estamos preparando una sorpresa para él! ¡Que hoy es su cumpleaños! ¡Je, je, je! ¡Venga, venga! ¿Cómo llevamos los regalos, chicos? ¡Muy bien, muy bien! Oye, aquí falta Skye. ¡Chicos! ¿Dónde está? ¡Mira, Ryder! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! ¡Este es el que más pesa! ¡Madre mía! ¡Ayudarme! ¡Jolín! ¡Cómo pesa este! ¡Tendrías que haberme pedido la pala, Skye! ¡Je, je, 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 je! ¡Bueno! ¡Aquí lo traigo, Ryder! ¡Madre mía, Skye! ¡Qué guay! ¡Va a tener un montón de regalos este Zuma! ¡Sí, sí! ¡Porque se lo merece todo! ¡Es un súper, súper, súper amigo! ¡Venga, va! ¡Vamos a ponerlos en la tabla! ¡Y le daremos una sorpresa enorme! ¡Qué guay! ¡Tiene unas ganas de ver su cara! ¡Ya veréis, amiguitos! ¡Ya veréis! ¡A ver, vamos a hacer una cosa, chicos! ¡Marshal! ¡Guau, guau! ¡Marshal, a toda mecha, señor! Necesito que vayas a por Zuma y que lo despistes un poco que veo que está por ahí buscándonos y no quiero que nos encuentre ¡Vale, Marshal! ¡Vale, Ryder! ¡Muy bien! ¡Venga, los demás acabaremos de montar todos los regalos! ¡Vamos a celebrar el cumpleaños de Zuma! ¡Ay, Jolín! Yo ya no sé dónde buscar más No sé dónde se han metido A ver si se ha ido a una misión sin mí Pero a mí no me ha llamado Ryder Me parece súper raro ¡Zuma! ¡Hola! ¡Hombre! ¡Al fin! ¡Marshal! ¿Dónde estabais todos? He estado buscando por todos los sitios Eh... nada, es que estábamos... Mmm... en una misión ¡Oh! ¿Os habéis dado una misión sin mí? Ya le vale a Ryder, no ¿Que no le hacía falta o qué? Eh... no, no... Pero... ahora sí que le haces falta ¿Sí? ¡Pues claro que sí! ¡Al agua, patos! ¿Dónde quieres que vaya? Eh... venga, sígueme Tú sígueme Pero... ¿dónde vamos? Tú sígueme Venga, venga Vale, Marshal Pero vamos por... ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón, Marshal! ¡Ay, perdona, Zuma! ¡Jijijiji! Estoy bien ¿Tú estás bien? Sí, yo también Venga, pues sígueme, corre Bueno, ¿dónde vamos? Chicos, chicos, ya viene, ya viene Venga, preparados, eh A la de tres, cuando venga Venga, venga, vamos, vamos Venga, por aquí, Zuma Estamos aquí ¡Hombre! Al fin nos encuentro Os he estado buscando por todos los sitios Una, dos y tres ¿Qué pasa? ¡Cumpleaños! ¡Feliz Zuma! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Oh, ostras! ¡Os habéis acordado! ¡Pues claro! ¡Es tu cumpleaños! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Jijiji! Yo pensaba que ya no os habíais acordado Y ya, pues mira como que digo Pues da igual Uno que no celebro ¡Hombre! ¡Pero cómo dices eso, Zuma! ¡Claro que sí! ¿Cómo nos íbamos a olvidar de tu cumpleaños? ¡Cumpleaños! ¡Feliz Zuma! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Muchas felicidades Zuma! ¡Muchas gracias Ryder! ¡Campeón! ¡Bien por Zuma! ¡Bien! ¿Cómo nos íbamos a olvidar si eres nuestro perro preferido? ¡Ay, muchas gracias que me pongo rojo! Y bueno, ahora empieza la fiesta Y ahora viene lo mejor ¡Sí! ¡Muchas felicidades Zuma! ¡Sí! ¡Muchas felicidades! Y ahora viene lo mejor ¡Regalos! 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 ¡Zuma! ¡Mira la piscina que tanto te gusta! ¿La piscina? ¡Sí, sí! ¡Mira, mira! ¡Hala! ¡Jolín, chicos! ¿Qué es eso que viene por ahí? ¡Madre mía! ¡Pero, pero bueno! ¡Qué me habéis hecho! ¡Hala! ¡Es una barca llena de regalos! ¡Qué guay! ¡Cumpleaños feliz Zuma! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Corre, corre Zuma! ¡Ves a ver qué es! ¡Madre mía, qué guay! ¡Hala! ¡Madre mía, cuántos regalos! ¡Chicos! ¡Os habéis pasado, hombre! ¡Que no, Zuma! ¡Por ti todo! ¡Ostras! ¡Venga, va! ¡Vamos a cogerlos! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, vamos! ¡A ver, a ver! ¡Este! ¡Uy, este es muy grande! ¡Uy! ¡Uy, cómo pesa! ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Qué será! ¡Hala! ¡El papel es súper chulo, chicos! ¡Venga, ábrelo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Vale, vale! ¡Uy! ¡Qué será, qué será! ¡Qué emoción! ¡Qué intriga! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Yo también quiero ver! ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Mirad! ¡Es para ir a la playa! ¡Mirad! ¡Ahí estoy yo! ¡Qué chulo! ¡Hala! ¡Y tiene la pala! ¡El rastrillo! ¡Y dos moldes para hacer moldes en la arena! ¡Mira qué bonito! ¡Jolín! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Me encanta! ¿Te gusta, Zuma? ¡Sí, sí! ¡Es muy chulo! ¡Venga, pues ahora abre otro! ¡Vale, allá voy! ¡Jolín! ¡Qué guay! ¡Venga, coge otra Zuma! ¡Vale, vale! ¡Allá voy! ¡Ay, ay! ¡Ay, espero no caer! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Este, este! ¡Que parece muy chulo! ¡A ver! ¡Venga, vamos a abrirlo! ¡A ver, a ver! ¿Qué será? ¡A ver! ¡Hala! ¡Qué chuli! ¡Mirad, chicos! ¡Es un barco! ¡Qué guay! ¡Así me podré bañar con él! ¡Mirad! ¡Y surca los mares! ¡Funciona de verdad, chicos! ¡Claro! ¡Está súper chulo! ¡Lo he fabricado yo! ¡Le pones pilas! ¡Y luego va súper, súper, súper bien! ¡Qué guay! ¡Madre mía! ¡Qué chuli! ¡Mira, ya te lo he montado, Zuma! ¡A ver! ¡Mira! ¡Allá va el barquito! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¿Te gusta? ¡Sí, sí, sí! ¡Es muy chulo! ¡Un barquito de cáscara de nuez! ¡La, la, la, la! ¡Ando! ¡Por el río se fue! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡Hala, qué guay! ¡Venga! ¡Vamos a abrir más regalos! ¡Sí! ¡Qué guay, chicos! ¡A ver, venga! ¡Voy a por otro! ¡Voy a coger este de aquí! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué será, qué será? ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me cae! ¡Uy! ¡Por los pelos! A ver, vamos a ver qué será. A ver... ¡Qué emoción! ¡Oh! ¡Veo unas orejas que me suenan! ¡Mirad a Chase y a Skye! ¡Ah! ¡Y esto yo también! ¡Mira, qué guay! ¡Es un cuaderno para colorear! ¡Mira! ¡Ahí está Chase! ¡A ver! ¡Hala! ¡Mirad cuántas pegatinas! ¡Qué guay, chicos! ¡Jolín! ¡Mirad! ¡Ahí estoy yo! ¡Sumerjámonos! ¡Muchas gracias! ¡Qué chuli! ¡Madre mía, me lo voy a pasar genial! ¿Os ayudan? ¿Me ayudaréis a pintar? ¡Claro! ¡Zuma! ¡Venga, venga! ¡Regalos! ¡Regalos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, va! ¡Venga, voy a por otro! A ver, ¿este de aquí qué será? ¡Uuuh! ¡Qué chuli! ¡Me encanta el papel! A ver, vamos a ver qué es. ¡Ah! ¡Unos manguitos! ¡Qué guay! Así cuando me tira el agua no me puedo ahogar. ¡Qué bien! ¡Qué chulos! ¡Buah! ¡Son unos manguitos muy chulos! ¡Mirad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si sale Everest y Skye! ¡Qué guay! ¡Y el frío ni la nieve! ¡A mí me detienen! ¡Y... ¡Me encanta volar! ¡Qué bien! ¡Venga, venga! ¡Vamos a abrir el siguiente! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué será, qué será? A ver, a ver... ¡Vamos a ver qué habrá aquí dentro! ¡Oh, chicos! ¡Qué chuli! ¡Mirad! ¡Son peces que se van abajo de la piscina! ¡Y luego los puedo coger! ¡Qué guay! ¡Venga, vamos a abrirlo! ¡Mira, Zuma! ¡Los pececitos! ¡A ver si los coges! ¡Venga, allá va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Venga! ¡Y ahora tienes la red! ¡A ver si los coges todos! ¡Pues claro que sí! ¡Y con lo que me encanta el agua! ¡Allá voy! ¡Al agua, patos! ¡Uh! ¡Allá voy! ¡Muchísimas gracias por haberme regalado tantas cosas, cachorros! ¡Ahora me meto al agua! ¡Allá voy a cogerlos a todos! ¡Yupi! ¡Uh! ¡Que se me da por el fondo! ¡Y upo! ¡Este también! ¡Y ahora el azulito! ¡Bien! ¡Nos he acogido a todos! ¡Y me he dado un buen chapuzón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué bien! ¡Oye, oye, que nos mojas! ¡Bruuu! ¡Sí! ¡Ah, brruuu! ¡Cuidado, que nos mojas a todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Este zumo! ¡Qué gracioso es! ¡Bueno, muchas gracias por haberme regalado tantas cosas! ¡De nada, de nada! ¡Es el día de tu cumpleaños! ¡Qué bien! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te desean tus amigos del parche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno! ¡Y ahora vamos a sacar la tarta, Zuma! ¡Ah, ñam, ñam! ¡Qué buena la tarta! ¡Ya verás ya! ¡Ahora vienen un montón de sorpresas más! ¡Ja, ja, ja! Bueno, amiguitos, esperamos que os haya gustado el vídeo Si es así, darle un like Y no olvidéis suscribiros, ¿vale? Y compartir con todos vuestros amigos Ahora os voy a hacer una preguntita ¿Sabríais decirme cuál es el segundo regalo que ha abierto Zuma? ¿Qué era? ¿Sí? ¡Seguro que lo sabéis! ¡Pues venga, dejádmelo en comentarios! ¡Que me encanta! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Todo es genial! ¡Vaya aventura! Todos a jugar ¡Papapapá! ¡Patruya canina! ¡Uy, que mojado estás, Zuma! ¡Sis, şis, 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 şis! Gracias por ver el video.